Meteorólogos del INETER informan que continuarán registrándose lluvias debido a las bajas presiones atmosféricas que predominan en el territorio nicaragüense. Continuarán las lluvias en el territorio nacional. Estas son causadas por bajas presiones atmosféricas que predominan en el país, asociadas a una vaguada que se desplaza entre el noroeste del Mar Caribe y el litoral caribeño nicaragüense, además de una zona de convergencia intertropical sobre el suroeste del Mar Caribe y sur de Nicaragua. Los meteorólogos del INETER indican que las precipitaciones serán principalmente en horas de la tarde y noche. Indican que las lluvias podrían aumentar a partir del próximo jueves con el ingreso de una onda tropical y bajas presiones. En tanto, el Observatorio de Fenómenos Naturales en su reporte informa sobre la presencia de ondas tropicales y otros fenómenos atmosféricos que provocarán lluvias en el territorio nacional. Una onda tropical se localiza en el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, mientras más tenemos la onda tropical número 8 saliendo del territorio de Guatemala como también de México en el transcurso de ayer en horas de la noche. Localizamos la onda tropical número 8 circulando frente al Pacífico de México, mientras tanto otra onda tropical viene circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y una onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Mientras tenemos al sureste siempre un sistema de baja presión que estará influyendo bastante sobre algunas condiciones de lluvias sobre el territorio durante el transcurso de este día martes. Para el día miércoles la onda tropical número 8 circula sobre la costa oeste de México en el Pacífico, mientras otra onda tropical se acerca al Caribe de Centroamérica acompañado de un sistema de baja presión sobre el sureste de Centroamérica y otra onda tropical circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día jueves la onda tropical número 9 estará ingresando al territorio de Honduras, Nicaragua y Costa Rica acompañado de un sistema de baja presión como también otra onda tropical que circula del Atlántico hacia las Antillas Menores y esta baja presión estará influyendo sobre Centroamérica y sobre Nicaragua condiciones de lluvias durante el transcurso del día miércoles a día jueves, mientras esté circulando la onda tropical número 9 sobre el territorio de Centroamérica incluyendo Nicaragua. Los expertos detallan que pese a las lluvias predominará un ambiente caluroso. Las temperaturas van a oscilar de 30 a 34 grados Celsius en la región del Pacífico y la zona central y entre 28 y 31 grados en el norte del país, principalmente en las zonas altas de Matagalpa y Ginoteca. El Ineter informó que se tendrán condiciones típicas del periodo lluvioso dado que el 15 de julio inicia la canícula, donde se presentarán vientos, aumento de temperaturas y probabilidades de lluvias en la tarde en el Caribe y por la noche en el Pacífico. María Esther Ordóñez, Acción 10.